El día de hoy vamos a preparar a la langosta Ok Un sándwich A mi langosta Terry le encantan los sándwiches Quiero una hamburguesa de pollo ¿Y tú Kevin? Yo quiero una cajita feliz Kevin no puedes pedir eso, no eres un niño Pide dos, te vas a quedar con hambre Y me das el otro juguete Oye bro, fíjate que me encontré una promoción muy buena en el super ¿En serio? ¿Cuál es? Dicen que si corres más rápido que el guardia de seguridad Todo lo que estés cargando es gratis ¿Qué? ¿En serio? Sí, es más, vamos a intentarlo No me dijiste que teníamos que robar la tienda tarado Yo podría haber nacido en Londres, en Holanda o en Suiza Pero el destino me puso acá y trato de sobrevivir Ok, ahora es tu turno ¿Qué demonios está pasando? No puedo moverme No puedo mover los ojos No puedo mover mi poca Esto es... Esto es una parálisis No entiendo qué está pasando No sé qué hacer, necesito un adulto Yo soy un adulto ¡Necesito un adulto más grande! Buen día, señor Venimos a hacerle una pequeña encuesta Ah, ok ¿Y qué tengo que hacer yo? Solo tiene que responder algunas preguntas Al final lo espera una sorpresa Ah, ya vi por dónde va esto A ver, empiecen Primera pregunta ¿Usted sabe algún método de defensa personal? Ah, demasiado difícil para mí Muy bien ¿Usted está cargando algún arma? Eh, a ver, eh, no, hoy no Ok Y la última pregunta ¿Si un ladrón se le acercara en la calle ¿Podría defenderse? No, definitivamente no Ok, perfecto Entonces denos todo su maldito dinero ¿Verdad o reto? Mmm, verdad ¿Cuántas horas has dormido esta semana? Reto ¡Yo vete a dormir! Este juego es una mierda Hola chicos Estamos en el McDonald's Aquí probando esta bebida Llamada Grimass Shake Supuestamente esta bebida Haría que te hiciera actuar De una forma extraña y perturbadora Pero no creo en disparates ¡Feliz cumpleaños Grimass! ¡Feliz cumpleaños! Me gustan las personas Como me gusta mi té En una bolsa Bajo el agua Mamacuevo Ticoclucluc ¡Feliz cumpleaños! Ah, creo que ya bailiste madre ¿Qué? ¿Funciona? ¡Ya funciona! ¡Feliz cumpleaños! 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 Hola, ¿puedo hacerte una pregunta? Ya la hiciste ¿Qué? Bueno, ¿puedo hacerte dos preguntas? Ya las hiciste Bueno, ¿puedo hacerte cuatro preguntas? ¡Ya las hiciste! ¿Cuándo? Ahora ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! 5 No manches, no estoy haciendo nada Necesito más energía ¡Ajá! Esto me ayudará Uy hermano, ¿no crees que eso se ve un poco tóxico? ¡Ey! Del Despierta Rucas 3000 no vas a decir nada ¡Ahora sí! ¡A seguir! No, hoy no, lo siento Dije que hoy no Oye, ¿te molesta si pongo música para ayudarme a dormir? Oh, claro que no, haz lo que quieras para sentirte cómodo Ok, gracias Bueno, descansa Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim ¡Gracias!